El señor Sergio López Juárez El señor Sergio López Juárez El señor Hipólito Medina Pastrana El señor Pascual Tochihui El señor Pascual Tochihui Lara El señor Trinidad González El señor Trinidad González Pedimos nuevamente la presencia del señor Manuel Carrillo Si se encuentra aquí presente, haga favor de pasar aquí en el escenario El señor Manuel Carrillo, padrino de escenario Si se encuentra, que nos haga el favor de pasar aquí en el escenario Padrino de audio, Francisco Villa Ramírez Padrino de audio, Francisco Villa Ramírez Señorita Silvia Cantalo Color Señorita Silvia Cantalo Color También hubo personas que nos apoyaron de buena voluntad De cierta cantidad Y que para nosotros ha sido muy buena su colaboración Agradecemos al señor Genaro Genaro Hernández Germán Jiménez Al señor Pánfilo Gómez Al señor Pánfilo Gómez Al Cresenciano Lázaro Antonio Durcio Ernesto Largo También queremos hacer la mención Que contamos con el apoyo de los señores fiscales Si es que se encuentran por aquí presentes Los necesitamos aquí arriba del escenario Que nos apoyaron con la adquisición de las cortinas Y que pues este Nos brindaron su apoyo de buena voluntad Así también agradecemos a los señores de la comisión Que nos ayudaron con la adquisición de dos micrófonos También nuestro reconocimiento hacia ellos Aquí se encuentran con nosotros los señores fiscales Que les damos las gracias Por apoyarnos en la adquisición de las cortinas Pues señores, señoras que nos apoyaron Padrinos, madrinas que nos hicieron el gran favor De apoyar esta escenificación Pues les damos las muy sinceras gracias No tenemos con qué pagarles Pero el esfuerzo que ustedes hayan hecho Creo que ha de servir Para que algunos de los aquí presentes Se lleven algún mensaje De las escenas que se están presentando Y pues este No tenemos como pagarles Pero sí, les damos las gracias 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 También el señor presidente auxiliar Nos apoyó con la cantidad de mil pesos Le agradecemos también de igual manera Si alguno de los padrinos aquí presentes Quisiera decir algunas palabras Al público o a nosotros los organizadores Alguno de los padrinos quisiera decir algo Pues aquí está el micrófono Nosotros estamos agradecidos por la invitación que nos dieron Y esperamos el año que sea más en grande Y más que nada les agradecemos que sea Pues un buen elemento Un buen cuadro Y la gente que te ayudó y te apoyó Pues el esfuerzo más grande Y ya se agradecemos un feliz señor nuevo Que ya se pasó por todas maneras Gracias Pues muchas gracias La señora Permila Pues este Va a decir algunas palabras Muy buenas tardes a todo Que nos acompañe a todos los padrinos presentes Que nos acompañan en especial a los padrinos presentes Fiscales La comisión de la semana santa Y el presidente auxiliar Así como su ayuntamiento En nombre de la organización La obra sagrada Les damos gracias por seguir con nosotros Esperando que sea total agrado Para todo el público en general Gracias por la atención prestada Continuemos